¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, señor director! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Somos Coltifast! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando decimos cortifaz Son las mejores cortinas Fantástico, y vengo para acá a saludar A mi compañerito Jesús Graña ¿Cómo le va? Muy bien, placer, placer Me gustó el saludo, Jaime, ¿me gustó el saludo de la hermana de la coneja? No, no, no Pero casi Me quieren llevar a la cacerola por la coneja Pero no, por favor Bueno, sí, los saludo, ¿qué tal? Basta, por favor Cambió el atuendo Está muy lindo, muy elegante Sí, 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 lo robó de algún lado, seguro Ahí está, ¿qué cocinamos hoy? ¿Qué cocinamos hoy? Risotto de hongo Que yo ya me estoy adelantando con la receta Igual vamos a mostrar cómo se hace el inicio El sofrito con los honguitos y demás Pero yo creo que tenemos que agradecerle a los amigos de Confitería Bonilla Por supuesto que sí Por supuesto, con la cámara maravillosa Que tenemos acá Llegó mi amigo Llegó mi amigo acá, el gato ¿Cómo andás, gato, querido? ¿Todo bien, gato? Bueno, muy bien Acá tenemos, miren lo que es esto Miren, esto de bondiola Son bocaditos espectaculares, ¿no? Que tiene también este... Hay en pan de pita En pan de pita Y no me acuerdo ahora de este otro pancito Pero sí Y acá tenemos... Pan caserito, seguro Mirá lo que es esto ¡Oh, qué rico, chiqui! Es fantástico Te augura un buen fin de semana Un buen fin de semana con la Comida Jesús Y con Bonilla Que cuando hablamos de distinción y calidad para casamiento, agasaje o evento Nos referimos, ¿saben a quién? A Confitería Bonilla Brutal, brutal, brutal Bravo, 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 bravo Bueno, contanos rápidamente cómo... Rápidamente Voy a hacer un sofrito ahora con cebolla Sí Acá tengo honguitos champiñones Y vamos a saltar con eso Este arroz, que es el arroz de risotto Ah Es un arroz un poquitito más grande que un arroz convencional Claro, mirá, mirá Se llama carnaroli Carnaroli, no sé qué cámara Acá la de... Es como la variedad de carros Acá la del gatito Le ponemos acá, mirá Cámara de gatito Ahí está Gatito es amigo de Mayo ¿Cómo? De Mayo Gatito es amigo de Mayo El otro camarón Salen de andanzas y todo eso Osiris le dice Porten se envíe, chico Porten se envíe Le dice Bueno No me tomo el lío No me tomo el lío Y entonces Vamos a hacer ese sofrito Con eso y demás Y después vamos a hacer Unas canastitas de queso parmesano Ustedes dirán Cómo se logra esta canastita De... De parmesano De parmesano De queso Mirá qué pinta Es bien sencillo Ponemos esta sartén así Como la estoy poniendo ahora a calentar Sí, perfecto Colocamos así Un poquitito de queso parmesano Así en seco directamente Sobre la sartén Y dejamos que este queso Se derrita un poquitito Sí, muy bien Y en la medida que se derrita Sí Y se una toda esta partecita De queso parmesano Que selle Que vaya a selle Lo vamos a dar vuelta Sobre esto que tengo por aquí Bien Así de esta manera Y va a quedar así En frío En frío Entonces después el risotto Lo vamos a servir Dentro de estas canastitas Qué bárbaro Qué fantástico Bueno, tenemos jefe de billo Tenemos a Coco Tenemos a Coco ¡Ah, Coco, querido! Qué grande Qué invitados tenemos hoy Contame quién tenemos hoy Ay, qué tengo de invitados Pero unos invitados De campanilla De campanilla Bueno Yo doy un adelanto Se llama Rafa Y con él Sí, sí, Rafa Y parece ser que yo Cuando iba En sus momentos Al canal Pero fuera del canal También nos juntábamos Y tomamos un café Y eran muy variados Los cafés Irlandés Irlandés Después el café de José Después ella le llamaba Un kewi adentro Por eso mínimo O era un café batido Y yo digo ¿Pero qué son tantas cafés? Y yo digo Son versátiles Los cafés Son versátiles Me enseñan los cafés Café versátil ¡Ah, ah, ah! Ya lo dijiste todo Y después un tipo Que está muy relacionado Con la gastronomía Como vos En esto Pero él sabe el gusto Vos en la gastronomía Pero él sabe el gusto En la cocina tropical Dice ¿Qué tema es este? Y la gente Ella baila Vos cuando lo contratás Decís Yo quiero a cocina Yo quiero cocina Y bueno ¿A quién le dicen cocina? Epa, epa, eh Ah, sí Yo ya te lo adelanto Pero por favor Ya está Ya está Cuando digo cocina De la música tropical ¿A quién nos referimos? Por el amor de Dios Dígame Pablo cocina ¡Ah! ¡Bravo! Ya te adelanté todo Yo ya te adelanto Ya me adelanté todo Me vas a sacar por aquí Una cucharita Si se me permite Perfecto Qué lindo Qué lindo Los programas Ya están saliendo De micheladas Qué lindo Al mediodía Qué gran ladrón Muchos saludos El domingo Que nos vieron del interior Del interior Pero literalmente Literalmente Eso es fantástico Mandar saludos De Melo De Melo Y de la zona de Soriano De Soriano Vieron usted Chequeme todo eso Yo chequeé En las redes sociales Me dijeron Te estoy viendo ahora Domingo al mediodía Cocinando ¿Puede ser? Puede ser ¿Querés que te ayude en algo? Yo te voy a mostrar Solamente esta Que la estoy aquí A ver, a ver Cualquier cosa Nos dice Dejamos ahí Que el quesito se termine Viste que está burbujeando La parte de arriba Bien sencillito Nos venimos para acá Hacemos así Damos vuelta Y la traemos para ahí arriba Ojo a los deditos Ojo a los deditos Sacamos el papelito Le sacamos el papelito de acá abajo Para que se vea bien El quesito ahí Necesitamos que se enfríe Que se vuelva a armar Y ahí hasta Y ahí hasta Esa caracita de parmesano Bueno Muy bien No sé qué dijo la amiga Ahí director No, no, no Me dijo con el dedo índice Así me dijo ¿Cómo? No, no Si es con el dedo índice Está bien Portate bien Un minuto más Un minuto más Portate bien chiquita Mientras sea este dedo No hay problema No, no pasa nada ¿Cómo estará el señor director Arriba? Yo creo que muy bien No habla No habla Ah, no Se me cayó la cucaracha Se me cayó la cucaracha Claro Yo creo que el señor director Está hablando mucho Ahí está Y ahora sí Vamos a dar la vuelta Tenemos que dejar Muy bien Viste que todavía está calentita Bueno, ¿y cómo va con el programa De entretenimiento? Muy bien Bien Bueno, pero yo lo hacemos Acuérdese siempre eso Ensaye todo Ensaye 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 Las preguntas y todo Yo todavía pegué solamente Bueno Prepárese para la próxima Por favor Vamos a después De sofritar cebollita Vamos a sofritar la cebollita Yo me voy a traer De por allá el aceite de oliva Perfecto Yo le traigo el aceite de oliva Acá está Hacemos así Vamos a utilizar La misma sarténcita Que le vamos a retirar Así el pedacito de queso Que tenía Ponemos Pon un poquitito de aceite de oliva Ahí está De esa manera Guapá Que no se me caiga Perfecto Vamos a apagar la otra olla Que ya está pronta Y vamos a colocar Así la cebollita Sí En el inicio Y el risotto Básicamente es una técnica De cocción En la cual Se agrega el arroz Van a ser hongos champiñones Honguitos champiñones Mirá que fantástico Desde el inicio Desde el inicio Mirá, mirá, mirá Muy bien Todo Ahí rápido Yo creo que está bien ahí 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 está Y acá En este mismo momento Así En seco también Le vamos a agregar Un poquitito de este arroz Un poquitito No mucho No mucho Este arroz crece por cuatro Esto es así Tipo así como Ahí Albole Albole Puedes echar un poquito más Y ya está Ahí está Y con esto estaría Y con esta estaría Y acá si sabe Ya tenemos pronto Acá está pronto Mirá Lo que tenemos ahí listito Lo que vamos a hacer Es cuando ustedes Se colocan en la mesa Obviamente Lo vamos a hacer hervir En la mesa Como un risotto terminado ¿Qué le falta Un risotto para estar terminado Como este? Ajá Apagarle el fuego Como se lo apagamos Obviamente Vamos a agregarle De esta manteca Que tiene ahí De esta manteca Mirá Dos cucharadas Generosas Dos cucharadas Sería así Mirá Dos cucharadas Una así Acá Acá, ¿no? Ahí va Perfecto Y una no tan generosa Como esta Un poquito menos Y un poquito de queso rallado Así Ahí está Y ahora Yo me voy a disponer Pásate para allá A empastar este risotto Con queso rallado Y con manteca Risotto Que se le echa al final Como verá Y justamente la manteca Y el queso rallado Se empasta en el final Y tiene que estar La olla apagada Bien O sea, mientras seguimos Trabajando Con todo esto Vos vas a conformar Lo que va a ser el plato Todo armadito Decorado para los invitados Nosotros nos vamos a ir A la tanda A la tanda Porque después viene Miguel con sus milleradas Que viene con otro personaje Que no sabemos Ah, no sé De radio y televisión Ah, no sabemos Señor director Nos vamos a la tanda Musicalizador Bailando Contando No, no te puedo contar Ya volvemos La mejor calidad Y variedad de colores En cortinas de enrollar La tiene Cortifaz Cambie su vieja cortina Por una nueva de enrollar Comunicate al 0800-2678 Que de lo demás Nos encargamos nosotros Somos Cortifaz Señoras y señores Buen mediodía para todos Bienvenidos Ahí está nuestra música Selvisturi Eso Señoras y señores A partir de este momento Estamos viviendo Estos buenos pensamientos En la vida No todo es malo También es bueno Porque estamos aquí A través de Micheladas A través de BTV Y era el momento De recibir A un gran profesional De la comunicación Como lo soy yo Como lo soy yo Humildemente Ustedes saben Señoras y señores Que estamos también Vía live Estamos a través de la televisión Y a través de la radio Y hay que sonar esta música Que está escuchando en este momento A ustedes Ahí está Eso Eso Señoras y señores Ustedes saben El fanatismo Que tengo yo Por un gran equipo Un gran equipo Que es Peñarol Me encanta Peñarol No, no No se rían Bueno Me encanta Peñarol Como ustedes saben Que ando en la rambla Ustedes saben Que yo me voy con la gente Me encanta tomar mate Comer tortas fritas Pastelitos Me encanta Y es momento de carnaval Y señoras y señores Felicitaciones A otro pelado Burgos A toda la gente de BTV A la gente que hace El carnaval El carnaval Que a mí me encanta No me pierdo ninguna etapa Y soy fanático De Bueno De sociedad anónima Me encanta el humor Y de Parodistas cíngaros Me fascina Me fascina Quiero hacer parodismo No, no En serio Porque no se rían Capaz que sí Y es el momento De cuando hablamos De comunicación Señoras y señores Es de recibir De recibir A una gran profesional De la radio De la comunicación Una linda voz Que ella te brinda Lo mejor En los días Cuando ella está En Radio Cero Señoras y señores Fuerte el aplauso Para Maru Ramírez Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No, gracias Por estar tú ¿Te puedo dar la mano? Sí, tocame Te toco Te toco Vos sabés que me Entro en calores Entro en calores ¿En serio? Sí ¿Siri a la edad? Puede ser Puede ser la edad Puede ser la edad Pero rodeado De una gran profesional Que lo sos Muchas gracias Muchísimas gracias Por venir a este espacio Bueno Un placer Trece años De radio Trece años En Radio Cero No me dejás terminar Trabajo en radio Imposible Interrumpo Interrumpo Interrumpís Bueno Trece años En Radio Cero ¿Recordás ese primer día Que entraste a la radio Obviamente por la puerta ¿No? ¿En Radio Cero O la primera vez Que entré a una radio Bueno La primera vez Que entraste a Radio Cero Y a una radio Bien La primera vez A Radio Cero Fue un A ver Ya te digo Un 5 de diciembre Sí Del año 2009 2009 2009 Bien Sí, me recibieron muy bien Entraste de mañana Entraste de tarde Entré de mañana De tarde De noche De todo por todo Nerviosa Muy, 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 muy nerviosa Ahí está Sí, sí, sí Dije otro nombre Yo me enteré Me enteré enseguida Que ibas a estar Y dije Bueno Voy a tener que reforzar Un poco Mi performance radial Cuando te decís Sí, en serio Sí Me calentaste la oreja ¿Qué querés que te diga? Es la verdad Aparte Sos una mujer muy bella Y de hermosa voz Y bueno ¿Alguna vez levantaste En radio? Y bueno Siempre se levanta Ah, bien ¿De qué signos sos? De Scorpio Ah, bueno A la pucha De Scorpio Mujeres apasionadas Si las hay Igual que las leoninas También No las conozco Perfecto Pero vos como escorpiana Sos una digna representante Sí, muchas gracias Bien ¿Y te han llamado oyentes Queriendo salir contigo? Sí, un montón ¿Y has salido con algún oyente? Señoras y señores ¿Salido con algún oyente? ¿Maru Ramírez? Sí, he salido Fuerte el aplauso Señoras y señores Fuerte declaraciones Fuerte declaraciones ¿No? Y se sentía que tenía una radio portátil en la cama Total No llegamos a la cama No llegaron a la cama ¿Qué pasó? No, y bueno Pasan cosas ¿Viste que siempre pasan cosas? Se fue a la tanda él más rápido Sí, no, en realidad Claro No, no Puede pasar, ¿no? Sí, total Bueno Sabemos que estás casada Le mandamos un saludo al marido con Gustavo ¿Es así? Es verdad El pelado El pelado Gracias Los pelados Y traemos suerte Bueno ¿Cuántos años llevas de casada con Gustavo? Y bueno Por ahí ¿Cómo se conocieron? Bien En realidad Hace cero De casada ¿Como radio cero? Sí Por radio cero Casada no Pero Todavía no me propuso matrimonio ¿Podrás creer? Señoras y señores Dejame Es el momento de darle una mano De darle una mano Para que le pida matrimonio a Gustavo Por favor ¿Cuántos juntos? Hace seis años que estamos juntos Seis años juntos calentando sillón No No puede ser Bueno Igual nos conocimos hace mucho Porque fue mi primer novio oficial El primer novio oficial Hace 25 años Bien, bien ¿Y seguís tan enamorada como el primer día? Totalmente Mucho más ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Y qué fue lo primero que te gustó de él? ¿Y qué fue lo primero que a él le gustó de vos? Bien Creo que a mí me encantó su pelada Bien Si no te llega a ir bien con Gustavo Sabés que acá tenés un amigo de la comunicación Me encanta, me encantan las peladas Bueno Gracias, gracias ¿Y entonces? Y bueno, y él quedó flechado conmigo Por mi voz Por lo que soy Por lo que soy Por lo que mano Me encanta el humilde Sos divina, Scorpiana Me encanta Bueno, si tuvieras una salida solas Imaginemos una salida solas Un fin de semana ¿Contigo? No, no En este momento no Si no, sería engaño Con tu esposo Miren como se los digo ¿Sería todo rock? ¿Sería una noche cómplice? ¿O simplemente un sábado más? No Muy bien, ¿eh? Muy bien, Petit No, sería solo rock Ah, bueno, o sea, ¿eh? Cueros también Sí, todo Algún látigo Todo, todo lo que quieras Pegame, si no te sirvo Sería una cosa así, ¿eh? Bueno Escuchame Trabajaste con el señor Televisión Nos referimos Que yo también trabajé Que es el señor Cacho de la Cruz Y bueno ¿Qué hacías? ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue hermosísima la experiencia En realidad trabajé durante tres años El último año del show del mediodía En el año 2008 En el año 2009 Con la cantina de Chichita Ah, la cantina, recuerdo Exacto Y después con Cacho Bochinche ¿Qué hacías de Chinchin? No No, no Yo estaba en cabina Era la locutora Eras la locutora Que tirabas la publicidad Ahí estaba Me reía Decía todos los chivos 38 chivos Sí, Cacho era el rey del chivo ¿No? Impresionante Bueno, Maru Para cerrar Necesito Bueno Que salgas al aire Como si estuviera Estamos al aire En este momento Pero como si fuera tu programa El programa tuyo Que haces en Radio Cero Me recordás ahora el día La hora Todo ¿Cómo lo haces habitualmente? ¿Te animás? A ver Sí, en realidad tendría que estar un poco Con menos ropa Estás con menos Señoras y señores Las locutoras de Radio Cero Salen con menos ropa Aunque ustedes no lo ven ¿En serio? ¿En serio? Porque yo vivo en Punta del Este Entonces salgo de allá Vamos para allá con todo el equipo Para tomar imágenes de toda esta situación Exacto Bueno Pero bueno Hagamos que fuera el programa Perfecto Muy pero muy buenas tardes a todos amigos Bienvenidos a este Music Weekend Hasta las 19 horas Estamos juntos Como siempre Aquí en Radio Cero Señoras y señores Merece un aplauso como este Gracias Maru Gracias a vos Maru Ramírez Recordanos en Radio Cero Los días que estás Sábado y domingo A partir de las 16 horas Hasta las 19 Y a lo largo de la semana Haciendo micros Desde Punta del Este Y desde aquí convocamos Señoras y señores A Gustavo Y que nos manden A través de mensaje de texto Por favor Que le vamos a dar una mano Que está pidiendo Por favor Que le pidan la mano Para casarse Me quiero casar Quiero que me saques la liga Eh, bueno Si vos querés Que te saques la liga Te la voy a sacar Ahora ¿Quién te la va a poner? No sabemos Señoras y señores Nos estamos despidiendo De este espacio Porque le hemos dado una mano A Maru Ramírez Eh Siempre esto ha sido Con buenos pensamientos Así que Gracias a todos Señoras y señores Continúa más mis heladas Gracias a todos El aplauso Gracias Maru Gracias querida Felicidades A la pausa Gracias eh Alguien que me alcance El bisturí Alguien que me alcance El bisturí Hola amigos Estamos aquí A nuestra sede Aquí estamos Con este padre De chupar Soy Carlos Bebeto Mora Y ustedes Se pueden comunicar Conmigo Yo estoy aquí Estoy aquí A las 8 A las 9 A las 10 A las 11 A las 12 A las 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 horas Usted se puede estar Comunicando Conmigo Usted quizás Quizás Usted tenga Una casa Una mansión Quizás Usted tenga Dos autos Cero kilómetro Capaz Usted Tiene El mejor Trabajo Seguro Usted No vive En Uruguay Pero usted No se preocupe Porque llegó El momento De comunicarse Con nosotros Usted puede Tomar notas Se comunica Por el 4357922379853 Interno 4329 Y aprieta botón 3 Fácil de comunicarse Con nosotros Aquí en nuestra sede Estamos sin par Y de chupar Amigo Amiga Llegó el momento Llegó el momento Amigos De ir A este maravilloso Testimonio Lo compartimos Con ustedes Adelante A sonreír Mi corazón Santo Santo Yo perdí Su nombre Rodolfo Amaro Pastor ¿Cuál es su problema? ¿Qué acontece? Los pecados Pastor ¿Pecados? A ver Cuénteme ¿Qué puedo hacer yo Por los pecados Pastor? Ora Hijo mío Ora Tres Y diez Pastor Andado bien Maravilloso Testimonio Maravilloso Testimonio Usted Ya se está Comunicando Con nosotros Con nosotros Y es muy Importante Conocer Su verdadero Testimonio Yo estoy aquí Yo estoy aquí Queriendo Convertir Los campos En ciudad Como dijo Shakira Por eso Ha llegado El momento El momento Donde la gente Colabora Con nosotros Colabora Su diezmo Su donación Totalmente Desinteresada Para nosotros Pedimos Que pase Adelante Adelante Por favor Pase Si fuera tan amable Su nombre Su nombre Su nombre Giovanni Giovanni Perfecto ¿A qué ha venido Giovanni? Vengo a colaborar Perfecto Vamos a colaborar Con todos Adelante Por favor Ahí está Bueno Esto resultó Un poquito Un poco Un poquito más Para congregaciones Bastante Ahí está Un poquito más Mire todo lo que Mire Hagamos una cosa Deme todo este dinero Que yo mismo Se lo voy a cuidar Por la inseguridad Que hay Vio que volvieron Las carteras Volvieron las carteras Pero los chorros Están Ahí está Adelante Gracias Giovanni Estamos agradecidos Realmente Agradecidos Con cada uno De voceses De voceses Este En este momento Llegó el momento Llegó el momento De De hablar De hablar Con el Supremo Vamos a unas hermosas imágenes Que yo voy a estar contando Para vos Lo que acontece Lo que acontece Señor director Purgamos Estas maravillosas imágenes De esta naturaleza Adelante De una montaña Un dominguero Se encuentra Con un pastor Cuidando ovejas Y por entablar Una conversación Tribal Le dice Buen hombre Le dan mucho trabajo Las ovejas ¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras? Pues las negras ¿Sí? Sí, sí Me dan trabajo Y las blancas También me dan trabajo El hombre extrañado Pregunta de nuevo Buen hombre ¿Comen mucho Estas ovejas? ¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras? Pues las blancas Mismo Sí Y comen bastante Y las negras También Y le dan mucha leche Las ovejas ¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras? Pues las negras Mismo Sí Que dan bastante Y las blancas El hombre Ya cansado Dice ¿Por qué siempre me dice Si las blancas Son las negras? Porque las negras Son mías Y ahí le pregunta Y las blancas Y las blancas También Es increíble Maravilloso Maravilloso testimonio Que hemos consagrado Consagrado aquí mismo Estamos muy felices Que nos acompañan En este espacio Michelas BTV Estamos muy emocionados Momento Momento Preparen en casa Vaso Con vodka Preparen vaso Con vodka Porque el vodka Porque el vodka Levanta Da calor Da calor Y uno puede preparar Daiquiris Disfrutar Ustedes en su casa Con un amigo Amiga Família Aquí tenemos Este maravilloso vodka Miren lo que es este vodka El russián El russián Estándar El estándar Mire que bárbaro Este es un vodka Espectacular Momento De que usted tenga En su casa Así lo va a tener Imagínese Ahí está Prepare Ya Vasito con vodka Momento De despedida Y hacemos así Arriba Como hacemos Todos los uruguayos Abajo Al centro Y vodka A ver Javier Si pensamos en seguridad Calidad Y responsabilidad ¿En qué pensamos? En Cortifaz Más de 25 años Mejorando día a día Nuestros servicios No pierdas más tiempo Llama ya al 0800 2678 Líderes En Cortina de Enrollar Somos Cortifaz Bárbaro chicos Bueno retomamos aquí Aquí estoy ya en la mesa En la mesa principal Ya los que vieron la cocina Adelanté lo que iba a pasar En la mesa Pero vamos a recibir Por favor Vamos a recibir A nuestra locutora A Mariela Cigarán Buenas tardes Buen mediodía ¿Cómo estás? Buen mediodía ¿Cómo estás? Qué linda que estás Gracias Gracias Tú también Estás bellísima ¿Quiénes nos visitan En esta maravillosa mesa? Te cuento Hoy nos visita Y se encalana la mesa Con el señor Rafael Goncalves Es conductor de televisión Periodista Y docente Bienvenido Rafa Muchas gracias Muchas gracias El segundo gran invitado Es el señor Pablo Cocina Es músico Es compositor Ex integrante De La Auténtica Un gran referente De la música tropical Uruguaya Bravo 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 Con ustedes La dama Y la reina De los mediodías Ella es periodista Incisiva Audaz Atrincherada En cualquier terreno Periodístico Además ustedes saben Es la ganadora Del concurso Haceme sonar Las Pailas Con su éxito musical Entra por la ventanita Que mi marido Se fue por la puerta Con ustedes La señora Chiquita Gracias Bravo Mi presencia Perdón Que Opaquín La música Había ganado Ese premio El de Las Pailas El de Las Pailas Sí, sí Ya hace unos años Yo te lo había ¿Te acordás Concursamos Ahí en esa época Fue un detalle Fue un punto Nada más Muy linda premio Gracias Rafael Qué lindo ¿Cómo andan? Qué lindo Cuántos cafés versátil tomamos Bueno, pero hoy no vamos A tomar un café versátil No, no, no Hoy vamos a almorzar Comer cosas ricas Rafael ¿Cuándo nace ese cariño Y amor por los medios De comunicación? Uy, hace tanto tiempo Chiquita Sí, sí Pero vamos a Bueno, éramos jóvenes Todos, ¿no? Pero indudablemente Ya es cuando nace En Canelones En mi ciudad natal ¿Verdad? Donde vivo Sí Y bueno, ahí comenzamos Yo vivía frente a una radio Justamente Radio Canelones CX 157 Y bueno Un día poquito Un poquito Acercándome Empecé en los medios ¿Verdad? Operando Viendo desde chiquito Hasta que llegué A estar Frente a un programa Ahí en la radio Recorriste todo lo que es El departamento de Canelones Porque también estuviste En otra conocida radio Es cierto En la ciudad de Pando Es cierto En algún momento Nos cruzamos Es un programa muy rico Te acordaste ya en Pando En FM del Molino Del Molino Y le mandamos un saludo grande A Gualdemar Deusa Exacto Un capo Gualdemar Realmente Así que bueno Y a toda la gente de Pando Gracias por estar Porque tenemos más preguntas Para hablar Uy, sí tendremos Para hablar Bueno ¿Cómo fueron esos inicios Pablo Cocina? ¿Recordás el año El momento Ese clic Que dijiste Bueno Me voy a dedicar A la música Porque son menos obras Aparentemente Pero en realidad Son mucho más obras Sí, bueno Primeramente Muchas gracias Por la invitación Un placer estar acá En tu mesa Con Rafa Un comunicador Excelentísimo Bueno Mis comienzos Fueron hace unos cuantos años También Por allá Por el año 93 94 Con el tema Un poco del carnaval De las orquestas Este Yo era un pibe Que había dejado De jugar al fútbol Que era lo que Lo que hacía De niño y de adolescente Y bueno Como en la familia Siempre Este Mi viejo hizo carnaval Y música Un poco también Este Seguí los pasos Familiares De la sangre De la familia Este Empezar a incursionar En la música Y bueno Empecé a cantar A estar en los grupos De carnaval Y bueno Después se me transformó En mi modo de vida Claro Una pasión Sí, totalmente Es una pasión Este Uno Para el que conoce Al que es un músico Un actor Un comunicador Es su gran novia Es su gran amor Que después la familia Tiene que comprender Un poquito Un poquito bastante Un poquito Un poquito bastante Sí, porque las actividades Nuestras son Bueno, generalmente Durante todo el año Son los fines de semana La noche No es fácil para la familia A veces que uno esté ausente En ciertas celebraciones Esos festejos Por cuestiones de trabajo Para las parejas Algunos también Imagínate una reunión familiar Que esté Pablo Cocina Y dice Cantate algo Los querés matar La familia Cantate Y bueno Pero bueno Como te decía También se transforma En la vida de uno Y la verdad En este momento Y todavía No sabría qué hacer Si no me dedicara Al canto Al carnaval Al arte Perfecto Muy bien Bueno Rafael Hasta hace Muy poco tiempo Tenías un programa Muy visto Y exitoso Café Versátil En la red En la red uruguaya De televisión Exactamente Anteriormente Estuvo en Canal 5 Bueno Ahí fue el auge Justamente con Cristina Morán Cuando empezamos Cuando empezó Claro En el año 2000 2000 Estuvimos 10 años ¿Qué es para vos Ese hijo Es Café Versátil Si fueras a definirlo En pocas palabras Bueno Café Versátil Un poco es Mi historia Lógicamente Porque hasta el día de hoy Seguimos haciéndolo Y estamos saliendo A todo el interior Que justamente BTB llega a todo el interior También Yo creo que es Parte de mi historia Que quizás No ha cumplido Un ciclo Total Todavía Porque no ha vuelto A Montevideo Como quizás Debería volver Pero de todas formas Muy contentos De estar en Canal 7 De Punta del Este Y estar también En la red uruguaya De televisión Fantástico Y te auguramos Que muy pronto Estés acá en Montevideo Ojalá que sí Tiene que ser así ¿Qué recordás Pablo? ¿Qué recordás De la época De La Auténtica? A ver Lo que se puede contar ¿No? La Auténtica Qué lindo que era el grupo Compartimos alguna tarde Con Rafa En Café Versátil Se van a los viernes tropicales Que hacemos En Café Versátil Qué lindo Si harán falta Ese tipo de programas Para darle Manija O que los grupos La música llegue también ¿Y qué recordás De esa época? Bueno Recuerdos un montón De La Auténtica Creo que La Auténtica Fue el grupo Que me catapultó Donde estuve más años También Donde compartí tantas cosas Pude A partir de La Auténtica Salir del país También hacer música Que siempre es importante Llevar el arte Fuera de la frontera Bueno Recorrimos toditos Los rincones del Uruguay Gracias a Dios Y tuvimos la oportunidad De viajar a Argentina A Chile A Brasil A Estados Unidos A Canadá Y creo Bueno Fue una etapa hermosa En mi vida Fueron 10 años Quizás No lo más lindo Porque siempre Lo más lindo Está por venir Pero Creo que ahí crecí Mucho musicalmente Vocalmente Y crecí mucho Como ser humano También Con mis compañeros Compartiendo tantas cosas Fue una época De mucho trabajo Donde compartíamos Más tiempo Quizás con los compañeros Que con la propia familia En esos propios viajes Que te digo No solo al interior Sino al exterior también ¿Cuál era el más jorobón de todos? ¿Cuál era el más jorobón de todos? Le decían bañadera Es un omnibug Pero la bañadera Sí, en esa época Se le llamaba bañadera ¿Cuál era el... La piedra del escándalo? Quizás Quizás yo me considero En esa época Uno de los Uno de los majodones Usted seguía el timba Es verdad Bueno Y lo iba a nombrar a él Claro Que justamente ahora Volvimos a trabajar juntos De un tiempo hasta Aparte Quizás en esa época Teníamos 20 años 20 y pocos años Claro Toda la energía Y bueno Si habrá cosas para contar Arrancaban la cabeza Arrancaban la cabeza Era esa la idea Uno de los De los grandes referentes Que fue el puntepi inicial De tu carrera Fue Cristina Morán Sí, es cierto ¿Qué es para vos Cristina Morán? Más allá que iniciaste con ella Para todo el Uruguay Creo que es la maestra La madre de la televisión Y sobre todo Bueno, también mi amiga No es un momento Este, pero Debo resaltar que con Cristina Este, tenemos un feeling Muy especial Somos los dos leoninos Con caracteres un poco Fuertes En cuanto Pero apasionados Pero apasionados Totalmente Y yo realmente le debo Todo a eso Todo lo que aprendí Detrás de cámaras En producción También en formación De programas Se lo debo A esa disciplina Que tenía Cristina Y que tiene Hoy por hoy ¿No? Seguro, claro Porque sigue trabajando Por suerte Sigue trabajando Al firme Y muy vigente Y muy vigente Este, uno De los que estás trabajando Ahora volviste a trabajar Con él Que es un placer Es este El Quimba Pintos ¿No? Con Quimba Con Quimba Donde realizan show Despedidas Y bueno ¿Qué tienen en común Ustedes dos Ahora Pasaron los años ¿Qué tienen en común Con el Pablo Y el Quimba de antes? ¿Qué cosas hay en común Que se miran Y por ahí Surgen cosas De antes? Bueno, yo creo que El volver a juntarnos A hacer música Después de De tantos Lo que pasa Arrancamos casi Separados Pero casi En la misma época Después nos tocó Compartir Escenario En el grupo Quimba con K Después en Caribe Con K Juntos también Después en la auténtica Todos esos 10 años Que te digo Entonces Lo que nos llevó A volver a formar Un grupo Y volver a cantar juntos Fue todo ese proceso De experiencia Y de trabajar juntos Que hoy en día Como se puede decir Jugamos de memoria No solo arriba del escenario Sino en la manera De trabajar En la dinámica De la producción Del trabajo Para el fin de semana Nos llevamos muy bien Nos entendemos Vamos Los dos apuntando Para el mismo lado Y tenemos esa escuela De aquellos años De cómo trabajar Y la verdad Que estamos súper agradecidos Porque después De pila de años Volvemos a cantar Aquellas canciones De aquella época De la auténtica Del Caribe Con K Y la gente Lo reacetó Y no solo La gente Contemporánea A nosotros Sino que Muchísimas gracias Sino que También La música Nuestra La sigue Escuchando La juventud Que eso Para nosotros Es importantísimo No sé No sé si Por la transmisión De familiar O sea De los padres Pasársela a los hijos O el tema De la tecnología Que ahora La música Encontramos música De todas las épocas De cualquier año Pero nos sorprendemos A veces Gurises Que recién empiezan A salir a las discotecas 18, 19, 20 años Canta las canciones Que nosotros Hacíamos Quizás antes De ellos haber nacido Y la verdad Que estamos pasando Un momento divino En cuanto a lo artístico En cuanto a lo laboral Y está felices Felices Bueno Nos trajeron Recién Jesús Nos trajeron La comida El risotto El risotto Me gusta el risotto Genial Vieron lo que son Las canastitas Artesanales Artesanales De queso Mientras Yo hago un break Voy para acá Aproveché y comé Bueno Si sobra Hay tupper El tupper Siempre viene bien Bueno Vamos a recordar Ese primer medio De comunicación Al que ingresaste Al que ingresaste Habían expectativas Nervios Bueno si Por supuesto Que había expectativas Y sobre todo Ganas Porque desde chico Estuve en esto Como te dije Porque tenía la rabia en frente Yo también Yo también llegué Claro Después empezamos Y fundamos Lo que es Los canales de cable ¿Verdad? Del interior Y transmisión En vivo Que era muy difícil En el año 93 902 Por ahí Claro Estaban los canales de cable Donde se llevaban La lata La lata Y la llevaban A los 18 departamentos Entonces vos sabías Que en Artigas Sería a las 20 horas En el otro A las 5 de la tarde A las 7 Si el operador ponía el cassette Bueno en el canal 8 O en el canal 2 O en el canal 6 De Canelones De la ciudad Instauramos como acá ¿No? Una cosa en vivo En vivo y en 10 En ese momento Con las noticias locales Que son fantásticas también ¿No? Vos estás comiendo Aprovechá comer Exquisito Porque ya vengo a vos Esto es espectacular Y bueno Y después surgió lo de Canal 5 Que eso estuvo bárbaro Porque yo soy egresado De la escuela de comunicación De Cristina ¿Verdad? Y bueno Justamente en el año 1996 Por ahí No, antes En el 94 Este Cristina necesitaba Gente para la producción Y para la conducción De su hija Que comenzaba Para pasarlo bien En Canal 5 Y ahí empecé Claro, perdón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Comiendo en cámara? No ¿Comen los invitados? Bueno, hemos perdonado Perdón, perdón ¡Juicio! Va, va Camine para la cocina Camine para la cocina Vaya, vaya, por favor Bueno, tampoco No, no, no Pero no puede estar Con un recipiente en la mano Como si Le doy de comer Perdóneme un poco, chiquita A mí me dijeron Que usted ¿Por qué? No, no, pensé Que me ibas a resongar No, no, no Resongar No, no Pero Digamos ¿Usted y él Tienen algo? Esto no es un programa De chimento Bueno, usted sabe Que también Nuestro programa Tenía partes de chimento No habla de tu vida privada No, ando de mi vida Si no, yo te pregunto Después Preguntame lo que quieras ¿Vas a responder? Por supuesto Pablo, querido Bueno, cuando hablamos De Pablo Cocina Hablamos de grandes éxitos A ver Recordamos Algunos de esos varios éxitos A ver Nombres de temas Que por ahí La gente de este momento Dice Ay, me acuerdo Lo que dice Pablo Bueno, creo que La canción con la que más Me identifica La gente Con la cumbia tanga Fue un hit De la auténtica A mí me lo cantaron Me lo cantaron Y me sacaron la tanga La tanga Por favor, chiqui Fue terrible La reclamé Porque me la robaron No piensen mal, chico Sí, entonces Eran otras épocas Claro Bueno, la cumbia tanga Creo que es Un tema súper divertido De aquella época De los años 2000 2001 Después está Algún romántico También El tema Te quiero Mi manera de amarte Por mí que muera Que es un tema Con una letra Fuerte Pero eso era una canción Eso era una canción Una letra Nada de desearle la muerte A nadie A nadie, por supuesto Qué lindo, qué lindo Rafael Fuiste durante años Una figura Hablábamos Una figura muy importante Ahí fuiste Ya estoy muerto Entonces No, no, no No estás vivo Pero hubo una etapa Muy buena Bueno, sí Fue la etapa fuerte De Canal 5 Claro Durante años Una figura muy importante En el Canal 5 Se habló muchas cosas ¿Por qué se dio El alejamiento Ahí del canal? Hubo un poco También un poco Como una especie De insidio Y después También A este nuevo director Bueno, convengamos Que es un canal estatal Lógicamente Un canal gubernamental También Ojalá que fuera No oficial Que fuera estatal Y no oficial Pero bueno Surgieron cosas Lógicamente Este Cuando Vos fijate Que yo tuve Siete directores Del canal En el transcurso De Café Versa Tuve siete directores Pasé desde Televisión Del Sobre A TVO De TVO Un gran sobreviviente Y seguimos estando O sea que de política No tiene nada que ver Pasaron blancos Los colorados Y frente amplistas Pero indudablemente A veces Hay gente que Capaz que no te quiere Y que no respeta Las cosas Y bueno Te puedo decir Que Sonia Brescia En su momento La mejor directora Que tuvo el canal A quien le pese ¿Verdad? Este Se fue Y nos tuvimos Quiero nosotros Y ahí empezó Un poco el declive En la entrada A Canal 5 De nuevo Cosas que no éramos Funcionarios La gente piensa Que nosotros Éramos funcionarios Productores Productores Pagábamos el espacio Mes a mes Y muy buena plata Para el canal Claro Bueno Parece mentira Pero así Como por agua Entre los dedos Se nos ha ido A la mesa Y todavía Falta Ahí le arrancó a comer Vos no No Bueno El tiempo estirado El tiempo estirado Porque vamos a cerrar Con Pablo Cocina Ah que lindo Cantando Cantando Pensate 5 elementos Que te llevarías Para un viaje En el caso tuyo Ah perfecto 5 elementos Te llevarías Para un viaje Y ya vamos a cantar Dale Bien ¿Qué te llevarías? Esos 5 elementos Para viajar Bueno Cualquier dispositivo Para escuchar música Primordial En un viaje Bueno Linda ropa Linda ropa Linda ropa Los malditos cigarrillos Los malditos cigarrillos Bueno está bien Está El vicio Está Los lentes Tienes que llevarlos Ah los lentes También Ahí contan 4 Y bueno Alguna persona querida Opa El corazón Solo El corazón Nunca está solo Chiquita Y vos Los 5 elementos Te llevarías Un viaje Estar bien acompañado Está bárbara Perfecto Pero si está solo Está bien también Porque vas Consiguiendo cosas Yo me llevaría Bueno una cámara fotográfica Mucho dinero Para gastar Leónino Leónino Para poder aprovechar Lógicamente Yo que sé Me llevaría también Podría ser Algo de recuerdos De nuestro país De nuestras cosas Y no Ropa no tanto Me gusta andar mucho Desnudo a mí Ah chihuahua Vos sos un chihuahua loco Claro Pablo Cocina Bueno ¿Qué tema nos vas a cantar Acá en el centro De nuestro señor Mientras aprovechamos Y comemos nosotros Voy a cantar una canción Que se llama Muévete Que la grabé hace muy poco Es una canción Bien para arriba Así que Bien O Rafa no Porque está comiendo Pero el que quiera bailar No bailamos Perfecto Perfecto Sí, sí Adelante Él mientras está A propósito Jesús Esquisito Esquisito Un aplauso para Jesús Graña Bravo Jesús Gran cocinero Nosotros que teníamos 12 cocineros En el programa Jesús Tendría que haber estado Tendría que haber estado Bien Tenemos que poner La música La pistita Y arrancamos Vamos a cantar Dale Vamos A ver ahí en sus casas Dice Dicen que la vida Es corta Pero se goza Que lo que toca Toca Así es la cosa Y por eso A mover el esqueleto Una y otra vez Gózate la vida Dale como es Si tu cabeza Le dice Al otro Muévete Entra en acción Entonces no hay duda Que tu cuerpo Está pidiendo vacío Y un poquitito De locura Si tu cabeza Le dice Solo muévete Entra en acción Entonces no hay duda Que tu cuerpo Está pidiendo vacío Haz como yo Porque vivo Bailando Bailando De fiesta Bailando Bebiendo Hay que disfrutar Pa' que mañana Lo pueda contar Yo vivo Bailando Con este ritmo Ya estoy Y pa' mi gente Vengo Arrasando Dice que Todo no puede ser Trabajito nomás Porque si te mareas La cuenta no te da Y vivir de la oficina Pa' la cama Y no salir los fines De semana Toma un break Toma un break Vuélstate Sale a bailar Y gozade Lo que te da la vida Que mañana Te puedes lamentar Muévete Y un poquitito De locura Todo el mundo En su casa Ahí bailando Dale Y las palmas Las palmas Las palmas Eso chiquita Vení chiquita Vení a dar un pasito Conmigo Dale acá La vueltita De chiquita Mirá lo que dice El coro Chiquita Mirá lo que dice El coro Manos arriba La gente Que baila La plena A ver los pleneros Y el que no Pa' dónde Para afuera Dale Rafa Manos arriba La gente Que baila La plena Y el que no A ver si te acordás De esto chiquita Que dice Mirá A ser eje Ajá A ser eje Bailando Levanta las manos Y mueve los pies Y otra vez A ser eje Ajá A ser eje Levanta las manos Uy qué pareja de baile Nos mandamos acá Mueve los pies Vamos a todo Y dice A ser eje Uh A ser eje Levanta las manos Y mueve los pies Dale chiquita Si tu cabeza Le dice a los hombros Muévete Entra en acción Entonces no hay duda Que tu cuerpo Está pidiendo vacilón Muévete Muchas gracias Bravo Señores Llegamos al final Programón Llegó al final Chicos Se fue este programa Como agua entre los dedos Terminó el programa Pero ya se quedan ahora Con mi amigo Vadillo Que viene Con toda esa mesa Espectacular Genio total Señores No despedimos Con mi gelada Hasta aquí fuimos Sean felices Y coman perdices Hasta la semana que viene Chau 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 Gracias por ver el video.